Para evitar la propagación del COVID-19 en la comunidad Cancuama, asentada al norte de Valledupar, las autoridades indígenas ubicaron puestos de control para así controlar el paso de las personas que a diario circulan. Aunque esta decisión ha generado diversas opiniones encontradas, el cabildo gobernador Cancuamo, Jaime Arias, explicó en qué consisten estas medidas. Sí, eso fue una decisión que fue tomada desde el mes de marzo. Básicamente para mitigar, para contener los efectos de la pandemia en nuestro territorio. Hay que decir que hasta la fecha eso nos ha dado excelentes resultados, cero casos COVID en el territorio. Y teniendo en cuenta que todavía el COVID sigue, no hay vacunas, no hay nada, a nosotros nos corresponde mantener estos puestos de control. Yo quiero aclarar que no son retenes, son puestos de control en los cuales se les toma la temperatura a las personas que ingresan, se les da una inducción, se hace el registro y todo lo demás. Ahora, también hay que decir que independientemente de los controles que debemos hacer en el marco de la pandemia, los pueblos indígenas, en el marco de nuestra ley de origen, por mandato de nuestra ley de origen, de nuestro derecho propio, pero también porque está reconocido en la Constitución colombiana, en el convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la de la ONU también, tenemos derecho a ejercer el control social y territorial en nuestro territorio. De hecho, los resguardos indígenas tienen garantías de propiedad privada y por lo tanto, digamos nosotros, tenemos todas las facultades legales y legítimas para ejercer ese control. Por eso, pues, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros en este momento tenemos restringido el acceso allá. No es que la gente no pueda entrar, sino que se debe hacer un debido procedimiento a donde las autoridades, digamos, autorizamos a las personas que van a ingresar para regular que no haya aglomeraciones al interior del territorio, ¿cierto? Por ahora, estas medidas están establecidas hasta el fin de año. A principios de año estaremos evaluando cómo continúa la evolución de la pandemia y estaremos tomando las medidas que sean pertinentes. No, lo que pasa es que en este momento hay... La decisión que tenemos las autoridades es que el turismo no se va a permitir por las razones que yo acabo de exponer. Una vez hayan las condiciones, ¿cierto?, de que ya no estemos con lo de la pandemia, ese tema será revisado, ¿cierto? Ahora, hay que decir que, digamos, el asunto es serio. Estamos hablando de cuidar la salud de nuestra gente. Es un deber de nosotros como autoridades del pueblo cancuamo. Y yo quiero aprovechar para invitar a la administración municipal, a la administración departamental, que más que criticar y cuestionar estas decisiones, trabajemos en equipo, porque a ellos también les corresponde cuidar y conservar los derechos a la salud y a la vida de nuestra gente.